Largaron la novena competencia premio María Fernanda Perrone hace correr el número 1 Cascarelli va estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2 rangeiro alegre en la tercera ubicación se viene desempeñando por el flanco exterior a pista número 5 Dubái Grande a tres cuartos de cuerpo viene mejorando el número 6 Cacique Fone quinta ubicación para el número 4 Mayor Ideal a tres cuartos de cuerpo viene accionando por dentro el número 3 Guardi Champs los competidores se enfrentan la señal indicatoria los primeros 400 con el número 1 Cascarelli en la vanguardia va corriendo con el medio cuerpo de ventaja sobre el 2 rangeiro alegre tercera ubicación se viene desempeñando el número 6 Cacique Fone volcaron el codo y hicieron ingreso al tiro derecho final faltando 400 metros para el disco se mantiene la vanguardia el número 1 Cascarelli estiró cuerpo y medio de ventaja su ubicación del 2 rangeiro alegre tercera ubicación por dentro se viene desempeñando el número 5 Dubái Grande por fuera viene atropellando en busca los puestos de vanguardia el número 6 Cacique Fone los competidores se enfrentan los últimos 200 metros volvió por dentro el 2 rangeiro alegre estiró cuerpo y cuarto de ventaja sobre el 6 Cacique Fone que viene descontando los competidores se enfrentan los últimos 20 metros pasó de largo el 6 Cacique Fone claras son las ventajas cruzaron el disco Está na foto da vitória o ganhador do nono pario prêmio Fernanda Perrone Cacique Fone condução de Marcílio Costa treinamento de Hermínio Machado o vencedor é um macho castanho 2 anos do Rio Grande do Sul filho do public purse na brisa por Fast Gold de criação do Aras Capela de Santana e propriedade do estúdio Casa Blanca ¡Suscríbete al canal!